Música Nosotros creemos que la educación pública es fundamental en el quehacer de una ciudad que aspira a transformarse en la más importante en la zona sur y en ese sentido queremos que nuestras niñas y nuestros niños se sientan con las mismas condiciones de infraestructura y de dignidad que cualquier escuela de Chile pueda ofrecer La verdad que para nosotros como administración es una oportunidad para poder invitar a las San Bernardinas y San Bernardinos a que confíen en nosotros para educar a sus hijos Estamos haciendo un esfuerzo importante para ofrecer calidad, para ofrecer dignidad y para mejorar la educación pública Por eso le hemos propuesto hacer esta inversión, que es una inversión grande pero hay claramente un esfuerzo justo en una institución como esta que tiene más de 100 años de vida y que hace más de una década no tenía una inversión importante en recursos de infraestructura Nosotros no discriminamos por la creencia, por la forma de ver la sociedad por los recursos que usted tiene Nosotros atendemos a todas las niñas y a todos los niños de San Bernardino Tenemos equipos profesionales que tienen mucho cariño y mucho afecto por esta comuna y por lo mismo tenemos un sentido de pertenencia Tenemos educación de calidad y ahora gracias a Dios vamos a tener también infraestructura de calidad Sin duda que es una primera señal concreta de inversión pública y fortalecimiento de la infraestructura y esperamos durante los próximos meses hacerlos también con otros colegios municipales En San Bernardo se transforma con la gente y con nuestros estudiantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!